Yo estoy muy contenta porque es la primera vez que me piden matrimonio en la vida. Me va a pedir matrimonio, Gerardo. He estado soñando con este momento desde que iniciamos la novena. Estoy muy, muy, muy emocionada porque al fin lo va a ser. Y lo va a ser hermoso. Cuéntales. ¿Con quién estás hablando? Ah, hola, eres tú otra vez. En esta ocasión, ¿qué es lo que quieres saber? Me vas a pedir matrimonio. Ay, pero no podemos hablar de eso, sí. Es que esto lo van a pasar cuando ya me vayas. Es un secreto, ¿quién te dijo? Él no sabe nada. No sabe nada. No sabe cuándo van a salir las cosas. Todavía no te voy a pedir matrimonio. Todavía no lo grabamos, todavía no hacemos nada. A ver, no, si me pidieras matrimonio, ¿cómo lo pedirías? Es como vieja escuela. Probablemente se inque. Agarraría algo. No, no sabe encar. ¿Leíste? No sé. No has leído los capítulos. Bueno, mejor entérense, qué chismosos. He sufrido toda la novela. Desde que te conocí estoy sufriendo. Sí, desde el capítulo uno yo también. Y todavía falta que suframos muchísimo más. Mucho más. No saben. Ustedes piensan que todo está bien. Pero se vienen unas cosas. Pero eso yo digo. Que vean la novela. Sí tienen que ver la novela porque se va a poner muy, muy querida. No hay suficientes palabras para explicar el sufrimiento que vamos a hacer. Pero también lo bonito que vamos a pasar. Nos quedan escenas muy padres. La de ahorita es muy bonita. Es así de... Ay, sí. También es de las... Es de mis favoritos, la verdad. Esta escena es de mis escenas favoritas. Sí, de hecho en el ensayo estábamos llorando. Ay, sí. Fue muy bonito. No sé, perdón. Perdón a nuestros pecados a las seis y media por el canal de los sistemas. Vámonos, creo que estamos estupando. Vámonos. Por nuestros pecados, seguimos...